¿Qué tal? Soy Manuel Gustavo Campo Muñoz, los saludo con afecto y agradezco la oportunidad de la revista Espacio para presentarles este artículo llamado La interculturalidad en el derecho y su efecto en la construcción de ciudadanía en Chiapas. Iniciaríamos el recorrido en este artículo planteando una problemática. ¿Qué tan importante es que la ciudadanía sea pensada y repensada? Es decir, ¿qué tan importante es que se diseñe el modelo de ciudadano o ciudadana que se quiere en una sociedad determinada? ¿Qué tan importante es conocer el entorno o el contexto en que se desenvuelve esta ciudadanía? El enfoque intercultural del derecho se nos presenta como una alternativa, una filosofía que nos permite entender las diferencias y sobre todo promover el respeto a estas y el entorno diverso. Es decir, promueve la diversidad cultural. Y una de las preguntas que intentamos hallar respuesta en este artículo es precisamente ¿qué tan importante es ese enfoque intercultural para el desarrollo y la construcción de ciudadanía en Chiapas? Partiendo del supuesto de que algo que es común en nuestra entidad es precisamente la diversidad cultural. Lo hemos dividido en tres apartados. El primero, una introducción en donde establecemos el objetivo central que es justificar la importancia del enfoque intercultural del derecho en la construcción de ciudadanía para luego abordar la interculturalidad y el derecho y su desarrollo en este siglo XXI y llevarnos hasta lo que sería un modelo de ciudadanía chiapaneca o cómo podríamos construir ciudadanía en Chiapas en base a esta filosofía intercultural que resulta adecuada dada las condiciones y el contexto en que vivimos. Entonces los invito a que lean este artículo, lo reflexionen y lo comenten porque al final del día la gran intención de estos vehículos de comunicación, de estas revistas es precisamente llegar a ustedes y generar dudas, generar conocimiento a través de su lectura y su consulta virtual ahora. Gracias. 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 Gracias.